bueno señores venimos un rato de pesca con los amigos ayer estuvimos un convivio gracias por acompañarme el día de ayer a los 15 años de mis hijas maynol don alejandro temo jorge gracias por acompañarme el día de ayer para calín ahí estamos los otros no están perdidos por ahí está ahí están así que gracias a dios siempre porque él es el rey verdad sin él no somos nada así que vamos a ver si tenemos captura el día de ahora la verdad nada mucho bollando de compas van por ahí por ahí parece que está jose no sé si jose pero ahí estamos vamos a ir tenemos captura el día de ahora y suerte para todos muchachos ahí estamos vamos a continuar bueno señores aquí estamos ya estamos sacando vamos miren la mandia que va aquí aquí vamos a alejandro ya lo sacó sacó eso ahí viene ahí viene ahí viene el don alejandro trae unos y uno más si hay que va la tendela así desde que está que esté un alejandro para que lo digamos si tiene la vez tiene la vez que entiende la vez en la alameca ahí está atrás ahí está ahí está eso eso sí ahí está ah no menor qué pasó eso ahí estamos bueno señores aquí ya con dos de la noche bueno tengo el otro ahí tengo el otro más que no lo puedo grabar porque este está oscuro casi no se mira pero ahí tengo uno ya aquí tengo otros señores buenos stripes están cayendo así que estamos señores saluditos para todos continuamos este vídeo bueno señoras que como pueden ver aquí don alberto con otro uno tras de otro tienen nomás estamos de noche pero es una belleza daba alberto así que estamos señores está la mano señal de nosotros porque no estamos grabando cuando estamos sacando porque está oscuro si quitamos saluditos para todos bueno señoras que otro más no más eres qué belleza de manjar pura yumba yumba señores aquí estamos siempre los riesgos de la pesca 504 aquí es no trasnochando un rato con alberto y su amigo al chinito allá está matando los va de gel y nosotros estamos matando hasta piedras de manjaras miren mi gente una belleza así que estamos a los dedicamos a ustedes saluditos para todos bueno señores por hoy ya estuvo este día vamos a mirar aquí a pirámide de vestida dios calle algo pero pero que no hay nada aquí señores así que estamos ahorita para todos siempre quita julio un rato como estamos tiradas ahí pero como que no han caído nada aquí si está peor que otros lugares así que bueno yo para la britanga ya llevo señor ya hice algo así que estamos así que estamos siempre saludando los a ustedes y que gracias por por todos los que existieron los que hicieron posible de que de llegar al paris que tuvo mi hija a los 15 años gracias a todos ustedes los que fueron conmigo que los que fueron los que me apoyaron para eso estamos siempre ustedes saben que yo así como lo apoyo así también yo me gusta también que me apoyen mi gente da también va no tanto como se dice el exceso va pero pues como se pueda es lo mejor señor porque mire que muchos amigos no me apoyaron la verdad y pues como les digo este siempre debe haber algo que pasa así que bueno hay que saluditos para todos que los bendiga siempre guarden y me siguen apoyando al canal de los ríos de la pesca 504 saluditos para todos señores así que estamos señores porque ya tengo sueño me tengo que ir a descansar a casita